Una iniciativa para prohibir el turismo que promueva como pro-hombres a narcos y delincuentes comenzó a hacer tránsito en el Congreso, aunque hay quienes piensan que el tema no es de legislación sino de cultura. La frase de Pablo Escobar es la clave para que se abra una de las puertas del Museo del Capo en la ciudad de Medellín, en donde se exalta su memoria y se venden al menudeo objetos con la figura del narco que desangró a Colombia en los años 80s e inicios de los 90s. Nos recuerdan es por, ah, ustedes son los de donde Pablo Escobar, eso es nefasto, porque en Colombia, como lo he dicho, es el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos unas riquezas en paisajes y demás, para que nos recuerden y nos tengan por fuera del país como el país de Pablo Escobar o del narcotráfico. El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cristian Avendaño, radicó un proyecto de ley para que esta clase de objetos dejen de ser vendidos y comercializados, siendo los extranjeros que visitan la capital de Antioquia y el país quienes más los adquieren. Un proyecto para prohibir la comercialización, digamos, de imágenes, de todo tipo de artículos, que hagan apología del delito o del narcodelito. Por ejemplo, todas esas camisetas que son estampadas con la camiseta de Pablo Escobar, llaveros y demás. Pero el proyecto promete tener discusión en el seno de la Cámara de Representantes, porque en contra de la iniciativa ya se declaró el congresista del Pacto Histórico, el antioqueño Alejandro Toro. Yo creo que por decreto a veces es difícil, esto es prohibicionismo. Yo nunca he estado de acuerdo con tanto prohibicionismo. Creo que el tiempo va decantando las historias. Toro hizo una comparación de lo que pasó con el capo de inicios del siglo pasado en los Estados Unidos, Al Capone. Por ejemplo, el tema de Al Capone, ¿qué tal que en Estados Unidos se hubiese acabado con esa figura? Hoy simplemente es una figura histórica, desgastada, donde salen series y aparecen todos sus asesinatos y todo lo que hizo mal. Yo creo que eso va a terminar pasando con Pablo Escobar. Noticias Uno consultó a una agencia de turismo en Medellín que ofrece entre sus recorridos uno denominado El Tour de Pablo Escobar y expresaron que están de acuerdo con prohibir la publicidad del capo. Lastimosamente, muchos de ellos iban con el morbo de Pablo Escobar o con la apología y el amor a Pablo Escobar, pero somos responsables de quitarles eso de la mente y darles a conocer realmente quién fue este personaje. Del Museo de Pablo Escobar, que dirige su hermano Roberto Escobar, conocido como El Osito, no se pronunciaron, mientras las visitas guiadas sí se siguen realizando. Adelante chicos, bienvenidos al Museo de Pablo Escobar.